¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problemas. Estamos en vivo hoy. ¿Qué sé? Es increíble cuando las parejas no superan la separación, cuando no superan el duelo. Y cuando encima una ex-mujer no puede ver que su ex-marido está saliendo con una mujer mucho más chica que ella. Papá. Papá. No sé si ahí te mata el ego, no sé si te mata el orgullo, no sé si te matan los celos porque seguís enamorada, pero algo sin duda pasa que es como esa sensación de, claro, decir, mirá, ahí están, por esto me cambiaste, por esta inmadura. Bueno, yo les voy a decir la frase que quizás no quieran escuchar, pero en realidad la estamos pensando porque es horrible, ¿no? Ah, a ver. Primero voy a sacarme esto acá, si estamos más. Nos gusta, nos gusta, está horrible. Qué difícil que sea la que sea. Oh, se complica, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a sacarlo, ¿ok? Uy, qué carita tienen todos. Oh, sin barbijos, tremendo, ¿eh? Es increíble porque vos creés que la expresión de alguien está de una manera y de repente ves, claro, cómo está el semblante. Es que imagínense, porque qué ejemplo da un papá que de repente sale con una chica muchísimo más chica que él. Oh. Qué ejemplo puede dar una madre también, ¿no? Como Fabiana, que hace las cosas bien, que encima tiene que ver a su marido con esa chiquilina que, mirá, le da arcada, ¿no? Es tremendo. Primero, bienvenida, Fabiana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué linda te has venido, ¿eh? Gracias. Por favor, me gusta eso, ¿no? Yo no sé si tengo una sed de joda o qué, pero digo, cualquier momento, ahora alguien te da mano, vamos a una fiesta, ¿no? Claro. Gracias. Tenés ganas, mirá, viste, yo quería que sonrías un poquito, ves que sonríen un poquito. Sí, pero no se puede con esta situación que estoy viviendo. No se puede. ¿Qué es verlo a tu marido? ¿Con quién está tu ex, perdón, tu ex marido, ¿no? Mi ex marido. Sí, no digamos marido, porque cómo estuve con ese tipo, ¿no? Claro. ¿En qué se ha convertido, voy a ver? Él en un viejo verde. ¡No! En una porquería de persona, en una torrante. Anda con una chica de 19 años, ¿podrás creer? ¡No! Una cachorra. 19 años, puede ser la hija. ¿19 años? Es como poco, ¿no? 19 años, lo vi yo con mis propios ojos. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos una hija. ¿Una hija y qué edad tiene tu hija? 22 tiene mi hija. O sea, es más chica que tu hija. Sí, obvio, es más chica que mi hija. Paren un segundo, por favor, les pido, ¿eh? Es una torrante. O sea, ¿a vos te da vergüenza verlo y ver la relación que está teniendo él? Mucha vergüenza, me da, no sé, me da asco. Por el ejemplo también de tu hija, que debe sufrir también, ¿no? No, mi hija pobre no lo sabe todavía, porque no le da, no le da. Ah, listo, bueno, hoy se está enterando tu hija, la amiga de tu hija, el padrino de tu hija, la tataranieta, el abuelo.